Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué brome se rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera de un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se conjunten En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas arcas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Es para digas Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son de verdad Son amores Frágiles Prisioneros Con tristeza Son amores Son amores Problemáticos Problemáticos Como tú Son amores Como yo Son amores Frágiles Prisioneros Con tristeza Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él TodasAS Quintanas Son amores Tej